Un importante encuentro sostuvo el ministro de Transportes, Pedro Pablo Rasuris, con los alcaldes de Melipilla, Mario Gebauer y de Talagante Raúl Leiva, junto a la diputada Denise Pascal, en donde el secretario de Estado confirmó importantes avanzas en el proyecto Metro Tren a Melipilla. El Rasuris indicó que esa cartera terminó los estudios técnicos comprometidos en el último encuentro sostenido a fines de enero, manifestando que los resultados fueron positivos en todas las materias sometidas a estudios. Lo que nos comprometimos a comienzos de enero era que a fines de enero íbamos a tener los primeros números para tomar la decisión si partíamos con un proyecto de ingeniería ya de más detalle. Y afortunadamente esos primeros números en un proyecto en etapas, como siempre hemos conversado, están dando atractivos y por lo tanto vamos a seguir adelante, de modo de tener definitivamente la revisión de la factibilidad del proyecto. Estamos por ahora optimistas, lo cual creo que es muy importante. En este sentido manifestó que ahora comienza un nuevo proceso que buscará clarificar los pequeños detalles que dicen en relación a la infraestructura existente, entre otros aspectos. Efectivamente, el presidente mencionó a fines de enero que él creía que los sistemas de transporte tenían que tener la calidad y el estándar que se merecía la sociedad en Chile hoy día. Y en ese sentido el tren siempre ha sido muy apreciado y por eso si los números lo avalan y los niveles de tráfico lo permiten, lo vamos a impulsar con mucha fuerza. El alcalde Mario Gueváuer se mostró muy optimista con el resultado del encuentro, destacando que el proyecto MetroTren avanza, cumpliendo cada una de las etapas propuestas, con auspiciosos resultados, lo que respalda el trabajo impulsado desde el municipio y que ha sumado importantes apoyos como el propio compromiso presidencial y de los municipios de la zona poniente de la región metropolitana. El ministro ya nos planteó que el presidente ya conversó con él y su compromiso que hizo nuestra comuna delante de todos los medios de comunicación de que esto era un proyecto viable, importante para el gobierno, se cumple. Seguimos avanzando, no es un proyecto inmediato, pero hay paso seguro, hay una responsabilidad muy importante, el propio ministro que ha puesto este proyecto una prioridad del ministerio y vamos a seguir trabajando con los alcaldes de la zona poniente y con nuestros parlamentarios, transversalmente puesto un proyecto de toda la zona poniente y de todo Melivilla. La diputada Denise Pascálvaro logra la receptividad con la cual el ministro ha asumido cada una de las inquietudes que le fueron presentadas y que responden a necesidades prioritarias para la comunidad, como el metro tren y el alza de los pasajes a Santiago. No cabe duda que la respuesta que nos dio de que ya tienen el estudio, que los números cuadran, para nosotros es súper importante. Ellos en este momento lo que están viendo, ya una vez hecho todo este estudio y todas las posibilidades diversas de poder hacerlo por etapa, están viendo cómo hacer la, yo diría, la infraestructura correspondiente, porque aquí hay que hacer todo el tramo de rieles nuevos. Esperamos que eso pueda funcionar, él nos ha dicho que ojalá de aquí al 2015, 2006, tengamos ya funcionando la primera etapa del metro tren. Ojalá sea así y que realmente esta ilusión que tenemos se convierta en realidad.